Música Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Vélez TV, el programa oficial del 14, como siempre con la mejor actualidad a todo lo que tiene que ver y todo lo que pasa en la institución, te lo mostramos con las cámaras de Vélez TV hoy la palabra del burrito Martínez, vuelve a vestir la camiseta del 14, regreso esperado por todos los venezanos hablamos de este momento en el que le toca regresar al burro Martínez y sus sueños y los deseos que tiene de volver a vestir la camiseta de Vélez además los partidos pretemporada, clip de entrenamientos y la liga de volei tanto masculina como femenina, gran arranque en la liga 2 de los varones dirigido por Rodrigo Pérez y también el comienzo, el debut de las chicas en casa frente a estudiantes todo eso y mucho más en Vélez TV, que comienza así Música Música El burro bienvenido, cuarto ciclo con la camiseta de Vélez que todos te fueron agarrando en diferentes etapas y diferentes momentos ¿no? Bueno, ¿cómo sentís este regreso al club? Bueno, muchas gracias, bueno, la verdad me siento muy bien así que con muchas ganas de colaborar con Vélez en esta situación así que bueno, muy contento de estar nuevamente en mi casa Regreso esperado, ¿no? Por los hinchas, vos que sos un hombre de redes sociales sabés desde el momento que te fuiste que sos uno de esos jugadores con Mauro hay algunos nombres más, el Gordo Prato y otros tantos que la gente dice, bueno, cuando vuelvo, cuando vuelvo, cuando vuelvo, bueno, ¿se dio? Sí, sí, por suerte se dio, así que bueno, muy contento que se haya resuelto lo antes posible así que contento acá, poniéndome físicamente y futurísticamente bien lo antes posible para estar a disposición, ¿no? del entrenador ¿Cómo fuiste siguiendo estos años? Más allá que estuviste en Estados Unidos y en otros clubes fuiste siguiendo a Vélez en cuanto a los títulos desde que vos te fuiste y también este momento, bueno, conoces a Alcantel, conoces a los jugadores ¿a qué Vélez venís? No, sí, obviamente por ahí los jugadores no son muchos de los que quedaron de la época que yo venía jugando, hay una camada nueva de muchos juveniles que la verdad que me han sorprendido de buena manera, son muy positivos también entonces creo que eso es muy importante, están preparados para la situación que estamos viviendo están todos muy capacitados, creo que eso es muy importante entonces, bueno, estoy en Vélez que por ahí no es lo que uno ha vivido en el pasado, ¿no? pero es la realidad que se vive y creo que estamos todos muy bien el grupo está unido y creo que eso es lo más importante que todos tiran para el mismo lado y creo que es la manera de salir de esta situación si te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo hablaré hasta mi niña ya no llores, vida a los temores, abrázame ha sido una temporada récord en cuanto a cantidad de inscripciones la colonia al terminar el ciclo electivo antes nos permitió arrancar el 19 de diciembre cosa que el año pasado habíamos arrancado el 28 de diciembre nos hizo ganar casi 10 días pero además la gente respondió muy bien, año tras año la respuesta del socio de Vélez hacia la colonia sigue siendo positiva fundamentalmente se encuentra una colonia dentro de un club con un marco de una gran infraestructura, con una pileta sumamente disfrutable con un plantel de profesores muy bueno aquí en Vélez todos los, el personal a cargo son profesores de los grupos, ¿no? son profesores de educación física, los auxiliares son estudiantes de educación física con los más chiquitos hay maestras jardineras, o sea, un grupo profesionalizado a cargo o en la cúpula de dos coordinadores que son Maximiliano Melac en natación y Paula Cipién en el área de campo no hay que sufrir, no hay que llorar la vida es una y es un carnaval no malo será, todo pasará la vida es una y es un carnaval la vida es una y es un carnaval que es una y es un carnaval I've exposed your lies, baby The underneath's no big surprise Now's time for changing And cleansing everything To forget your love My fucking baby Crucifies my enemies When I'm tired of living My fucking baby When I'm walking first in the air It's hard to live it Don't confuse Baby, you're gonna lose Your own game Change me Every day Every day Every day Bye by now Bye by now Bye by now No, 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 no Bien, bien, la verdad que muy bien al principio con bastantes imprecisiones pero a lo largo del partido bastante bien Yo iba al rebote, me queda el sobrepique, le doy al arco y nada, la veo como entra Golazo, sí, sí, lo vi ahí y fue lindo gol Sí, sí, eso es lo que nos pido amar siempre Tener la pelota, agarrar confianza con la pelota en estos amistosos, trabajar mucho de defensa-ataque Esas cosas siempre nos está pidiendo y la verdad que lo estamos haciendo bastante bien No, 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 no ¿Y cómo fue ese? Agarrar el auto, volver a la Villa Olímpica, tomar el camino, entrar, se venían cosas a la cabeza porque, como yo te decía, todas tus etapas en MLS fueron distintas. Una es ganarte un lugar, ir a buscar experiencia, volver, otra súper consagrada a la mano del flaco, y ahora volvés como ese jugador que va a aportar una solución o que el hincha espera eso. Bueno, sí, cada etapa es distinta, según las edades, los momentos, y bueno, en esta etapa trato de colaborar como lo hace cada uno de mis compañeros, creo que cada uno tiene que aportar su granito de arena, bueno, yo soy un granito de arena más que llegó al club y voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para colaborar, ya sea titular, suplente, donde me necesite el entrenador, donde el club me necesite, porque la realidad es que Vélez es lo más importante ante todos, entonces creo que tenemos que pensar en Vélez y nada más. Nosotros siempre hacemos los goles contra el próximo rival y aparecen golazos tuyos, espectaculares. El de Racing es el número uno, ese que para vos, si tenés que elegir tus mejores goles, arrancás con ese, o igual otro. Sí, sí, el de Racing la verdad que fue, por la situación, que estábamos teniendo un campeonato de visitante contra un gran equipo, y bueno, la verdad que fue un gol muy lindo en un momento muy importante. Ahora sí lo habilitó, va Martínez, sigue el burrito, va Martínez, gran jugada, sigue Juan Manuel, va a ser un colazo, Martínez, 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 Martínez. Esa fue tu mejor etapa, cuando nos dije, mi mejor momento, mi pico máximo, ojalá esté por venir. ojalá esté por venir, sería el ideal ya como me adelanté estoy trabajando para eso, siempre trato de trabajar para tener la mejor versión en el día de mañana pero bueno, siempre digo que la mejor versión de cada uno también depende de los grupos, de los entrenadores y los compañeros que uno tiene todo lo que he logrado también se lo debo a mis compañeros creo que nadie logra y gana cosas solos sino en base a un grupo la verdad que el grupo que me ha tocado jugar en aquella época la verdad que me ayudaron un montón me facilitaron un montón, más allá de que por ahí uno se queda con lo que hace un solo jugador siempre digo que las cosas son grupales y no personales Final de la primera parte de Vélez TV, no te muevas que tenemos mucho más en el programa oficial de Vélez y recordá que sea abierta en la inscripción para formarte, para estudiar en Vélez, carrera de profesorado en educación física, más de tres décadas formando grandes profesionales y periodismo deportivo y entrenador deportivo en el IPEC, ya sabés el mejor lugar para estudiar es tu casa Vélez Arfil entérate cómo Instituto Dalmacio Vélez Arfil Profesorado de Educación Física Título Profesor Superior de Educación Física 36 años a la vanguardia en la formación de docentes Vélez, tu lugar Colchón es canon, colchón es canon Solo con canon me duermo yo Porque con canon yo me renuevo Canon, canon es mi colchón Tanto en la formación de docentes Segundo bloque de Vélez TV y no te olvides que tu mejor verano lo pasás en el polideportivo del club en la colonia de vacaciones para los más chiquitos en el complejo acuático. En este mes de febrero, tus vacaciones disfrutalas en Vélez. Hay más, Vélez TV. ¡Veza el gol de Martínez, 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 Martínez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Centro de Guarane! ¡Gol! ¡El Burrito! Necesita confianza el grupo y muchos ex compañeros tuyos me decían la confianza del burrito. Es decir, olvidate, te doy vuelta al partido, no miro el penal porque es gol. Sí, saben que soy muy optimista hasta ahora en la situación más complicada de Craig, se acuerdan de esas cosas. Pero bueno, siempre he sido optimista y siempre me han gustado los desafíos y bueno, la verdad que este era un lindo desafío. Me siento capaz como para colaborar y bueno, ahora más que palabras tratar de demostrar todo eso en el campo de juego. Y esa confianza que vos tenés, eso de ser positivo, ¿lo podés transmitir? ¿Hay una manera de contagiar con esas frases que muchos me decían? Y en el momento yo lo miraba, decía Domínguez, me recuerdo, creo que fue con Lanús, que vos dijiste, olvidate, es gol, era un penal. Y yo lo miré como lo que dijo, no, me estaba contagiando esa confianza. En esta etapa, ¿vas a tratar de hacerlo? ¿Con esas frases vas a servir? ¿Cómo querés que podés transmitirle esa confianza al campeón? Bueno, creo que no solamente con eso, sino que no solo la confianza, sino las ganas, el positivismo. Muchas veces por ahí un partido está planchado y ves que uno corre, se mete, se tira a los pies y esas cosas por ahí contagian desde el punto de vista positivo. Entonces creo que hay que empezar, cada uno dentro del campo de juego, empezar a contagiar al que está al lado. Y creo que esa es la manera de seguir sumando, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Y dónde te ves jugando? ¿Hay un lugar donde vos decís, mira, la verdad que con el correr de los años mi lugar es este, en la cancha? Yo creo que le voy a rendir más al equipo y el técnico por ahí tiene otra visión. ¿Cuál es ese lugar que decís? Yo me siento cómodo y donde mejor he rendido es jugando por izquierda. Como segundo delantero o como extremo por izquierda es donde mejor me siento cómodo, siempre enganchando como para ahí para adentro, para tener el perfil de derecho o para la izquierda, que no tengo ningún problema de patear con ninguna de las dos piernas. De tres a trece años se pueden inscribir todavía en febrero, nos queda el mes de febrero, en la modalidad de mes, semana o quincena. Y las actividades que pueden realizar los chicos son actividades lúdicas y actividades deportivas. Es una colonia que tiene un tinte bastante deportivo, aprovechando también el personal, la infraestructura y el personal que tenemos en los deportes en la planta funcional de invierno. Realizamos talleres promocionales que están dictados por los mismos entrenadores o instructores de las actividades de invierno para que los chicos conozcan las disciplinas deportivas y continúen siendo socios del club y se opten por las actividades de invierno. Puede ser jornada completa o mediodía, en el caso de jornada completa arrancan a las 9 de la mañana y termina a las 17 horas, con la posibilidad de hacer una prehora que es de 8 o 9 horas. Hay papás que entran a trabajar muy temprano, entonces esa opción la dimos ya por tercer año y la verdad que responde muy bien, hay 140 chicos en la prehora y un presentismo de más de 1.100 chicos. Y hay un turno mañana de 9 a 12.30 y un turno tarde de 13.30 a 17 horas para los papás que quieran optar por la media jornada. Los chicos ven de qué se trata la disciplina, se les entrega folletería, se los estimula fundamentalmente para que sigan siendo socios deportivos durante el año, porque siguen siendo socios, pero algunos chicos o los papás no saben cuáles son las opciones. Agradecemos a los papás que nos hayan elegido otro año más y bueno, ahora la colonia está promediando, el mes de febrero suele ser un mes estadísticamente un poco más flojo, el año pasado no nos demostró eso, siguió siendo un mes fuerte, así que invitamos a los papás que se acerquen al departamento deportivo o a la administración a averiguar sobre la colonia de verano, pueden inscribirse por mes, por semana o por quincena durante el mes de febrero en cualquier momento del mes. Nos esperamos en Vélez, a sumarse a la colonia, a verano deportivo, a seguir disfrutando el verano. ¡Gracias! 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 Diste vueltas por diferentes lugares del mundo, no solo en la Argentina jugaste! ¿Pero qué te dijo Estados Unidos particularmente? Un fútbol que empieza a crecer, que ha incorporado jugadores importantes, como futbolista y en lo personal, por ahí hay algo que decir, lo futbolístico no pero por ahí en lo personal sí. Sí, a nivel de vida es espectacular, la verdad muy agradecido lo que fue la experiencia, la gente, los hinchos, la verdad siempre muy agradecido, al club, a los compañeros, la base muy bien. Pero bueno, siempre viste, tenés el gustito, extrañás un poco la presión, lo que son ese tipo de situaciones que por ahí ya no se viven. Y bueno, sumado a las situaciones que venía viviendo personales, tomé la decisión de rescindir contratos ya en Estados Unidos para poder venir a Cabeles. Está ansiosa la gente, ya te quiere ver, ya viste, de hecho en los partidos amistosos el primero que se jugó tu vuelta, no juega el burro, se aclaró porque si no iba a venir, mucha gente estaba esperando verte y se hiciste más vacaciones. Sí, sí, tampoco voy a jugar el próximo, así que se quede tranquilo. Pero no, yo generalmente soy controlar, manejar la ansiedad, los nerviosismos, no suelen tener esas cosas. Me pongo nervioso solamente cuando hay un partido y no me toca jugar. Cuando estoy sentado afuera, bueno, después cuando estoy jugando en la cancha, por suerte es donde me siento bien tranquilo, así que eso creo que es bastante bueno. Que la gente tenga la ansiedad, vos vas a leer todo, pero que vaya todo paso a paso, va a ser lo mejor. De acuerdo, estamos trabajando ahí con el profe, cuerpo técnico, para estar lo antes posible, pero de manera inteligente, sabemos que después de no haber hecho la pre-temporada con el grupo, hay que ser inteligente y manejar el día a día. Bien, las siete ya está, eso sí. Hay que preguntarle ahí al técnico y a Carlitos. ¿Te le metemos un poquito de presión o…? Me imagino que va a estar, dicen que está disponible, así que sea todo redondo. Si no, en Argentina usaste la 10, ¿no? Sí, hice la 10, la 22, la 23, la 25, muchísimos números. ¿Cuál es la 7? La 7 es el número que yo me siento identificar. ¿Algo que le quiere decir a la gente de Vélez en este regreso esperado? No, no, agradecerle por toda la fuerza que ha hecho y bueno, como siempre saben, voy a dar lo máximo que esté a mi alcance para tratar de colaborar con Vélez en esta situación. Final de Vélez TV, cerramos un nuevo capítulo del programa oficial del Fortin, esperando lo que serán los amistosos del equipo Omar de Felipe y toda la actualidad velezana. Este programa fue presentado por OneSo, concesionario oficial Kia, con promociones y descuentos especiales para los socios de Vélez. Hasta el próximo Vélez TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!